Música Hoy vamos a instalar una lámpara de techo y para ello vamos a necesitar un taladro, sus brocas, un destornillador plano y de estrella, un martillo, un lapicero para marcar, la bombilla, normalmente las lámparas vienen sin bombilla, los tacos y los tornillos del 6 que nos vienen con la lámpara y un alicate. Música 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 Música